La polémica opinión de Pepe Cibrián Campos sobre los extranjeros en Argentina, llegan, estudian y se van. El actor opinó de la sociedad actual del país y expresó que los venezolanos que emigraron a la ciudad de Buenos Aires consiguieron trabajo porque a los argentinos no les gusta lavar copas. Los detalles, en la nota. Las declaraciones de Pepe Cibrián Campos casi siempre traen polémica. El actor levanta polvareda cada vez que habla con los medios. En diálogo con Implacables, Cibrián hizo un breve análisis sobre la Argentina y opinó La situación en su país es patética, tremenda y los recibimos con los brazos abiertos. Ahora yo me pregunto, ¿tanta gente venezolana está trabajando, por qué trabaja? ¿Por qué los argentinos no ocupamos esos trabajos, por qué, esos puestos, ya estaban, no es que los inventaron para los venezolanos? Entonces, a los argentinos no les gusta lavar copas a los argentinos o no tienen ganas, pero la realidad es que trabajan. Lo que no estoy de acuerdo es que vengan del exterior miles de estudiantes y después se vayan. ¿Qué es lo que se vayan? ¿Qué es lo que se vayan? Cuida dos años para devolverle a la sociedad argentina lo que le hemos dado gratis, agregó. Ahora llegan, estudian, se reciben y se vuelven a su país, eso no me parece justo. El mundo debe cuidar sus espacios. ¿Qué es lo que se vayan? En España, por ejemplo, vos llegas a trabajar y tenés que pasarte 36 años en la Rambla de Barcelona vendiendo sorretines para que te den un papel que diga viva Franco, finalizó. El actor opinó de la sociedad actual del país y expresó que los venezolanos que migraron a la ciudad de Buenos Aires consiguieron trabajo porque a los argentinos no les gusta lavar copas. Los detalles, en la nota. Las declaraciones de Pepe Cibrián Campoy casi siempre traen polémica. ¿Qué es lo que se vayan a hacer a la ciudad de Buenos Aires? Ya sea por sus ocurrencias o por sus opiniones, el actor levanta polvareda cada vez que habla con los medios. En diálogo con Implacables, Ciprián hizo un breve análisis sobre la Argentina y opinó de la inmigración venezolana. ¿Qué es la situación venezolana? Ya estaban, no es que los inventaron para los venezolanos. Entonces, a los argentinos no les gusta lavar copas a los argentinos o no tienen ganas, pero la realidad es que trabajan. Lo que no estoy de acuerdo es que vengan del exterior miles de estudiantes y después se vayan. ¿Qué es la situación venezolana? O sea usted viene, estudia gratis, lo pago yo, entonces usted luego se queda dos años para devolverle a la sociedad argentina lo que le hemos dado gratis, agregó. Ahora llegan, estudian, se reciben y se vuelven a su país, eso no me parece justo. El mundo debe cuidar sus espacios. En España, por ejemplo, vos llegas a trabajar y tenés que pasarte 36 años en la Rambla de Barcelona vendiendo soretines para que te den un papel que diga viva Franco, finalizó. El actor opinó de la sociedad actual del país y expresó que los venezolanos que migraron a la ciudad de Buenos Aires consiguieron trabajo porque a los argentinos no les gusta lavar copas. Los detalles, en la nota. Las declaraciones de Pepe Cibrián Campoy casi siempre traen polémica. El actor levanta polvareda cada vez que habla con los medios. En diálogo con Implacables, Cibrián hizo un breve análisis sobre la Argentina y opinó de la inmigración venezolana. La situación en su país es patética, tremenda y lo recibimos con los brazos abiertos. Ahora yo me pregunto, ¿tanta gente venezolana está trabajando, por qué trabaja?. Porque los argentinos no ocupamos esos trabajos, porque, esos puestos, ya estaban, ¿no es que los inventaron para los venezolanos?. Entonces, a los argentinos no les gusta lavar copas a los argentinos o no tienen ganas, pero la realidad es que trabajan. Lo que no estoy de acuerdo es que vengan del exterior miles de estudiantes y después se vayan. . O sea usted viene, estudia gratis, lo pago yo, entonces usted luego se queda dos años para devolverle a la sociedad argentina lo que le hemos dado gratis, agregó. . Ahora llegan, estudian, se reciben y se vuelven a su país, eso no me parece justo. El mundo debe cuidar sus espacios. . . En España, por ejemplo, vos llegas a trabajar y tenés que pasarte 36 años en la Rambla de Barcelona vendiendo soretines para que te den un papel que diga viva Franco, finalizó. . . . . .